Con todo, dale con todo Mira la cuestión, diablo, fue hoy doble entonces, mira Estaban bien los mellizos, oíste Ponlo a bailar, ponlo a bailar Espérate ¿Ustedes son gemelos mellizos? No, yo vivo al lado de mi casa ¿Y tú? Al lado de la casa de él Está bien A ti, excusa mechame A ti, no habrá Se lo roga para los pides ¿Eh? Se lo roga para los pides ¿Qué? ¿Y este chico? ¿Quién para los pides? ¿Tú sabes que te lo pides? No, no lo conozco Ah bueno, ay Vea una pregunta, a ti no te confunden en la calle Nunca la vi ¿Nunca te han enamorado los hombres? No Nunca, nunca, nunca No Mira el perfil ¿Una derechito, derechito? Claro, no No, con una bolita Con una bolita ¿Cómo cuánto vale eso? Ay cacho Así no, cacho Dinero, mira Yo resuelvo mi vida con tres meses de mi vida ahí Un par de pesos ¿Qué tiempo tú viste dándote cosas en el cabello? Tú, así, jalando el cabello Eso no es natural Claro que es natural, míralo Ella sabe que es natural Míralo bien, míralo bien No es natural Pero tú te pones chocolate No, no, nada de eso Eso es plancha Plancha Claro, la plancha de iones ¿Tiene plancha? Del que tiene iones, claro Claro que sí, dime Dime, claro Mira, hablemos de la fiesta que tú tienes el viernes Perdón ¿Cómo tú te llamas? Güelo de nuevo Güey, háblemos de la fiesta No, estaremos el 27 en Dream Donqueo Eso es en Los Algarricos junto a Chelo Chá Ok, ¿cómo? Claro, hermano Chacha Ah, para que me te mande una vez Ajá Ah, pero tú no conocías a nadie entonces Sí, 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 sí Él lo conoce Sí, aquí hay cabida para todo Aquí cabemos todo Aquí pueden venir todos Pues entonces este viernes Este viernes que viene No, el viernes Ajá, el 27 El 27 El 27 Con Chelo Chac en Los Algarricos Exactamente ¿Con qué seguimos? No, un saludo a mi hermano de Carlos Paul Papi Juan trabajando con uno Cachura con él también Vimos ahora con el tema de Dale con To Es el tema que está en la calle Dale con To Ay, un saludo a mi hermano Confucio De Confusivo Perón Mi hermano, te quiero muchísimo Seguimos con los chicos de Vamos allá ¿Cómo que tú me dices mami? ¡Ay, güilo! Tú eres un loco Dale con To Que yo vine con To Dale con To Que yo vine con To Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con To Oyo pa' Goto No, no, no le pare No, no, no le pare hoy yo pago to' no, no, no repare no, no, no repare Víte que no es pa' que te quita la manilla Víte que no es pa' que te quita la manilla Así que dale con to' que yo vine con to' Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con to' Tu es de palomas que tenemos desto dato dato aquí dah to tu es de palomas que tenemos desto dato dato aquí está to aquí hay cuarto pa' que te conto meto manos meto manos meto manos Mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con todo Ven, ven, ven pasa la nota Ven, 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 ven No, 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 no la pasen pa' atrás Que hay un moreno que la quiere matar No, 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 no la pases pa' atrás Que hay un moreno que la quiere matar Dale con to, que yo vine con to Dale con to, que yo vine con to Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con to Willow de nuevo, Sonido Record Studio A L Flow, Monchito La Parra, Gaby Lang El Black, Vitor Bow Doble fake, Romero y la Diva Carlito Abuelo no llores Con Pipo, LJ, Johnny Cortice DJ Ariel, aquí tenemos to Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con to Mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con to Dale con to, 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 que yo vine con to Movimiento M.A. Studios Si tú quieres nos quedamos esta noche de beber Y un poquito nos bailamos Yo que tú a tu lado, mami, yo no soy tu amo Soy el rey de la atracción, entonces dime qué hacemos Vámonos de aquí, vamos a andar el mundo entero Tú sabes que es lo que quiero, mami, ser tu boquitero Voy a cuidarte en la noche Vámonos de aquí, vamos a andar el mundo entero